El que pagaba 50 pesos le llega de 1.500, al que pagaba 150 le llega de 2.500. Yo tengo una hermana de 32.000 pesos que debe dos años. Pagaba 300 pesos al año y debe dos años y le llega de 32.000, 3 y 3, 6 y el resto es de recargos y multas. Pues como que se están mandando, ¿no? ¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿Por lo que entiendo los líderes de este movimiento están requiriendo sus documentos para poder ampararse? Mire, no hay líderes en este movimiento. Tenemos un licenciado que nos está asesorando y él es el que nos está pidiendo determinados documentos para ampararse. En realidad es la población en la que estamos aquí, ¿no? La ciudadanía molestísima porque los recibos. Hay una persona de 160.000 pesos. Digo, por más que deba, ¿de dónde sale ese? Además de predial, no crea que servicios municipales. En Santa María, por ejemplo, que nosotros pavimentamos, no pavimentamos, empedramos nuestra calle con nuestro dinero y con faenas, los tubos por afuera de la calle, usted ha visto, los puso la población y está clasificada como zona 1, igual que Vista Hermosa. Eso es ridículo. Y a la hora que le preguntan al tesorero, dice que ellos se basaron en el INEGI y que en Santa María hay las tres zonas, 1, 2 y 3. Les digo, nunca han pasado por Santa María. ¿Dónde está la zona 1 de Santa María, por favor? Es incongruente esta clasificación. Es incongruente la clasificación, los cobros, verdaderamente es una ofensa a la población. Y los gastos del ayuntamiento. Este año tienen 18 millones más de nómina. Y el Valbecaí, donde están con un lujoso hotel, cuando tienen el papagá y el museo de la ciudad. Están tirando el dinero y a la hora que uno les reclama, dicen, vamos a liquidar a los trabajadores. Aparte van a correr a los pobres trabajadores, bájense los sueldos y pónganse a trabajar. Ya lleva un año el ayuntamiento. ¿Y qué ha hecho? A ver, diga, ¿usted ve algo? Porque los ciudadanos, nada. El agua corre por las calles, los focos siempre están prendidos de día. Esa luz, ¿quién la apaga? Pues nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Le digo, el agua corre por las calles en lugar de por abajo, porque ninguna colonia tiene agua. Pero en cuanto ya echan el tandeo, todas las calles inundadas. Y a la hora que uno reporta, le salen con que no encuentran la fuga por ningún lado. Entonces, las pavimentaciones, ¿usted las ha visto? ¿En qué condiciones están? ¿Qué es el servicio que están dando? ¿Ustedes solicitarán también la renuncia del tesorero, la remoción? Pues mire, si podemos solicitar la renuncia del ayuntamiento completo, con todos los regidores y morales Barut, si no pueden hacer el trabajo. Y si con el dinero que se paga y que se ha pagado todos los años, no le sale, ¿saben qué? Dejen a otro que le salga y que lo pueda hacer de una manera más barata y no cobrando esos sueldos, ¿no? Muchas gracias, señora. Hasta luego, señora. Gracias. 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 Gracias.